Gisela presenta a su nuevo bailarín y usuarios invocan al activador, Melissa debiste esperar. Antonia Aranda continúa en el recuerdo de los seguidores de los programas de Gisela Valcarcel y eso quedó claro en el estreno de la gran estrella. La conductora presentó a sus nuevos bailarines, pero uno de ellos llamó bastante la atención al ser comparado con el popular activador. Sin embargo, los usuarios de redes sociales no perdonaron el momento y compararon al bailarín con Antonia Aranda. Ese sí está guapo, Melissa debiste esperar un poco más. Este estaba más guapo porque seamos sinceras, el activador de verdad parece a Don Ramón. Melissa Paredes manda advertencia, va a llegar el momento de contestar. Celia Rodríguez, la madre de Melissa Paredes, fue consultada por amor y fuego sobre la difícil situación que atraviesa al no poder estar cerca de su nieta. Aunque no quiso hablar sobre la polémica que envuelve a la actriz y a la familia de su ex esposo, lanzó una fuerte advertencia. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.